Estoy convocando para el próximo domingo a un gran simulacro de la maquinaria electoral de las fuerzas patrióticas y revolucionarias. Las UVG, los patrulleros con su uno por diez como funciona. Cada uno de esos seis millones y medio tienen una tarea, tenemos una tarea porque tengo mi carnet, de llevar a alguien más que no esté inscrito en el partido. A todas las UVG, a todos los CDP, al gran pueblo patriótico, al movimiento Somos Venezuela. Te convoco, te invito, vamos pues a la calle. Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de la revolución bolivariana, el partido de Chávez.